¿Qué haría yo para que un mueble de Ikea no parezca de Ikea? Añádele patas, altas o más bajitas. Píntalo, papel pintado dentro, píntalo con plantillas, añádele textura, queda fantástica. Añade molduras, queda brutal. Otro ejemplo. Ponle rejilla de mimbre, acompáñalo todo con pomos bonitos, o esta idea súper sencilla que es añadiendo dorado.